Chorreruco, esto es, ságanse del medio, toca, aquí vengo yo, Chorreruco, Lucomanía, Chorreruco, Yejón, Omega, Ságanse del medio, toca, aquí vengo yo, Evió el mago de Oz, dímelo, Anji. Llegó papá, te ponen a hablar por ahí, diciendo mil cosas de mí, pero yo me paso pichando, para esto fue que va así, muchos años repartiendo la crema, ellos saben que manía lo frena, pero yo sigo enfocado, somos los dueños de la vuelta. Chorreruco, ságanse del medio, toca, aquí vengo yo, Chorreruco, 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 ságanse del medio, toca, aquí vengo yo, Chorreruco, Chorreruco, Yejón. Este es pa' que el que se llena de odio, a los que formaron su monopolio, es que yo tengo más de diez años matando, y eso se llama repertorio. Me odian al mismo tiempo, me copian, solo porque le gusta a su mujer, si quieren me di conmigo hablando, bien, bien y amante, venga, 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 de tu secretario. Chorreruco, ságanse del medio, toca, aquí vengo yo, Chorreruco, 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 ságanse del medio, toca, aquí vengo yo, Chorreruco, Chorreruco. Ellos dicen que estoy loco, pero de remate, les molesta, que me arrebate, antes decían que estaba gordi y feo, ahora quieren darme verte chocolate, y bate, que bate, como Johnny Ventura, mueve la cintura, te traigo la cura, como Frankie Ruiz, sigo feliz, y olvídate que me metí, en séptima hora tinte con cien, vamos pa' la pista, que llegó el viernes, este es el viejo con un grupo manía, es la puta merenguero, ¿quién lo diría? Póngelo, Archie, venga lo que suene, papolín, llegó la marca, la manía. En cada esquina hay un loco, con el desafín es de una bojilla vería, y yo corro por la mía, y ahora vine pa' ponerte al día, pero qué maldito swing, que soy tocomanía. Venga en esa luce que aquí viene, el moreno con el swing que lo coge de R.N., mucho que se creen billetes cienes, llegó el tipo que le rompe to' la calle y lo contiene. A salir de la voz y se toquen del sonido que, lo tengo y yo no vengo haciendo ruido, salgan de esa movie porque no pueden conmigo, matando en ese billetes sueno fino. De esos viejos perros que nos tumban cocos, vente me gire y todavía los veo rotos, y así se creen al títer recortado de un auto-tune, para un mega solamente son un. Loco, 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 tú eres un porfoco y de eso no me equivoco, loco, 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 te canto imitarme, se rompen el coco, loco, 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 tú sabes que de noche somos tu pesadilla, loco, loco, escuchando una voz que te dice, Grupo Manía. Churro Loco, Churro Loco, salganse del medio toco, aquí vengo yo, Churro Loco, Churro Loco, Churro Loco, Churro Loco, Churro Loco, Churro Loco, Dímelo el medio, tú eres el medio con, Grupo Manía, Grupo Manía con el mío, dímelo el medio, el mago de hoz, tú se amaneciendo con las charas de esta gente, un medio real, dímelo Banshee, llegó papá, el pe, pasándolo por encima con el Banshee, el abusador de este género, Grupo Manía. Churro Loco, Churro Loco, Churro Loco, Churro Loco, Gracias.